¡Qué chulada de gente esta noche! Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos No quiero seguir aquí, porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti, voy a ver con quien me enredo Ya me cansé de sentir, no esperes un infierno Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti, aprende a ti No pienso en ti, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos Hasta arrancarte de mi día A ver de ti No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Así como no es para mí, para qué diablos me quedo Para no pensar en ti, cambiaré todo por nuevo Todo me recuerda a ti, y olvidarte aquí No pienso en ti, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos Y voy a irme lejos hasta arrancarte de mi día A ver de ti No pienso en 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 ti